Para todo hay tiempos, en su momento el partido emitirá una invitación para la designación y también en su momento cada aspirante registrará su postulación. Existe un periodo de precampaña que establece la ley, este es del 2 de enero hasta el 12 de febrero. Posterior a ello, con todos los elementos, encuestas, información que se haga llegar el Comité Ejecutivo Nacional, pues tomará una definición. Se harán muchas encuestas, muchas mediciones, pero vamos poco a poco. Todavía ni siquiera hay una invitación formal, todavía no es el tiempo. En breve, el partido emitirá formalmente una invitación para que todos aquellos aspirantes, mujeres, hombres, puedan registrar su intención, que inicie el proceso que marca la ley de precampañas y entonces después de esto se harán todas las mediciones a que haya lugar. Por fortuna aquí se demostró que se tienen buenos gobiernos municipales, estatal. La gente ratificó los gobiernos de Acción Nacional. Ganamos 3 a 1 la presidencia municipal con Leo Montañez. Eso es muestra de que la gente está contenta con el trabajo que se está realizando. Yo no tengo la menor duda de que Aguascalientes seguirá siendo el corazón azul. Hoy nosotros lo que convocamos es a que todas las instituciones tengan un comportamiento autónomo e institucional. Lo hemos exigido a nivel nacional y lo pedimos en todas las entidades federativas. Pero hoy lo que les puedo decir es que en Acción Nacional estamos preparándonos, estamos listos para salir avante el próximo año y que Aguascalientes siga siendo azul. Muchísimas gracias.